En el valle de los huesos secos Ahí estabas tú En lo más profundo vi el pozo Te encontró mi luz Cuando todos ellos te olvidaron Cuando nadie te extendió la mano Mi promesa te alcanzó Mi poder te transformó Yo no te he dejado No te he abandonado Yo te levantaré Solo en mí está el poder Yo no te he olvidado No te he abandonado Yo te ayudaré Y te restauraré No te he olvidado En ti he puesto mi mirada Solo descansa En mis palabras En el dolor Te haré más que un vencedor Pues mi promesa Te alcanzó Yo no te he olvidado Yo no te he olvidado No te he abandonado Yo te levantaré Solo en mí está el poder Yo no te he olvidado No te he olvidado No te he abandonado Yo te ayudaré Y te restauraré No te he olvidado No te he abandonado Yo te ayudaré Solo en mí está el poder Solo en mí está el poder No te he olvidado No te he olvidado No te he abandonado Yo te levantaré Yo te levantaré Solo en mí está el poder No te he olvidado No te he olvidado No te he olvidado No te he abandonado Yo te ayudaré Te ayudaré Y te restauraré No te he olvidado No te he olvidado